Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz y os doy la bienvenida a mi canal Cars Doctor, hoy tenemos aquí como podéis ver un Citroën Shara, este Citroën Shara es del año 2001-2002 aproximadamente y es un 1900 diésel, este coche tiene un problema porque se le ha agachado la batería, la persona en la dueña de este coche le ha puesto una batería nueva y se la ha vuelto a comer, se ha agachado de nuevo la batería, entonces lo que debemos de mirar en estos casos es el alternador, el alternador es una pieza del vehículo, es un generador de corriente que va moviéndose, que hace ese movimiento gracias a la correa auxiliar, la correa auxiliar produce un movimiento desde el cigüeñal que está en funcionamiento siempre, lleva una correa enlazada al alternador y entonces hace que el alternador gire, ese giro del alternador internamente hace generar una corriente que va alimentando la batería, va cargando la batería a la vez que utiliza esa misma corriente que genera el alternador para mantener todos los sistemas eléctricos del coche de nuestro vehículo en funcionamiento para que el coche tenga corriente, cuando tenemos un problema de que se gacha la batería en un vehículo lo primero que hay que mirar es la batería, si la batería se ha agachado porque ya ha llegado a su vida útil y seguidamente cuando se cambia la batería habría que comprobar eso previamente, pero si un usuario determina que no lleva a la batería y cambia la batería porque cambiar una batería es muy sencillo lo puede hacer cualquier persona y sin conocimiento es una cosa de poner dos cablecitos y un tornillo entonces pues eso se hace normalmente por el propio usuario, si vemos que no carga como estoy determinando hay que ir al alternador, puede ser que el alternador tenga un problema y ese es el problema que tiene este coche, el alternador se ha estropeado y vamos a determinar la causa de por qué se ha estropeado el alternador y le vamos a buscar una solución no hemos entrado más, con eso vamos a empezar con la práctica de hoy y comenzamos con el vídeo Bien, ahí podemos ver el alternador por su parte trasera, ahí le hemos quitado en esta zona va cogido el filtro de aceite, vale, hemos quitado el filtro de aceite y para acceder a la parte trasera del alternador, ahí podemos ver la parte trasera del alternador y un eje de color bronce, color cobre, que vemos un poco gastado y es porque le hemos quitado esta piecita de aquí, vale, que es el regulador del alternador, le hemos quitado esa piecita para ver si el fallo era de esta pieza y no habría que desmontar el alternador pues como vemos he visto las escobillas, las escobillas están enganchadas, vale, y hemos determinado, hemos sacado esta pieza y parece ser que esta pieza no es el problema, el problema es que las escobillas, que no me ha quedado saliendo el nombre, las escobillas, vale, que son esas piecitas ahí, entran en contacto con el rotor que es la pieza de cobre que vemos ahí abajo y como vemos, a ver si lo puedo mostrar, como vemos en la imagen, ahí se ve el alternador totalmente gastado, vale, y habría que intentar solucionarlo, hoy en día los mecánicos somos tallados de cambio a pieza, vale, cosa que si el mecánico es bueno no tiene por qué denominarse de esa forma, vale, y es porque la mayoría de las piezas en los vehículos hoy en día cuestan un importe que es relativamente barato, algunas de las piezas son muy baratas y no es recomendable porque cambiar, digamos, reparar la pieza porque el precio de una pieza nueva más o menos ronda el precio del reparado de la pieza en la que vamos a sustituir o reparar, entonces pues normalmente se cambian las piezas y es por ello que nos llaman a los mecánicos en muchas ocasiones cambia piezas en vez de reparadores o diagnosticadores en concreto, entonces pues de esta forma quiero demostrar que el alternador está mal, vale, está en mal estado, no es por el regulador de atrás que se lo podíamos cambiar pero el coche iba a seguir igual porque tiene un desgaste donde rozan las escobillas y es por eso que vamos a sacar el alternador para determinar si lo reparamos o lo vamos a poner nuevo, vale, ahora mismo vamos a sacarlo y os voy a enseñar cómo se saca el alternador previamente hay que hacer esta comprobación para determinar si se puede solucionar cambiando solamente esta pieza que he enseñado antes que es el regulador de corriente, vale, y esa pieza cuesta muy barata en comparación con el alternador entero y se vende suelta, vale, hay que buscar la referencia de esa pieza e ir a un especialista en este tipo de componentes del coche y determinar si esa pieza tiene, se suministra, vale, se vende suelta y cambiarla, una vez que se cambia esto habrá que comprobar si la corriente que llega a la batería es correcta y se quedaría solucionado el coche, si no, si vemos un problema en el rotor, que es el caso, hay que sacar el alternador y buscar una posible solución que es lo que vamos a hacer. Bueno, ahí podéis ver, este es el compresor de aire acondicionado, vale, el compresor es el de ahí abajo que está justamente en el centro de la pantalla ahora mismo y ahí arriba tenemos el alternador, entonces para sacar el alternador lógicamente hay que sacar el compresor, vale, pero no le vamos a quitar las tuberías para no descargar el gas, vamos a retirar el alternador y lo dejamos ahí colgando, colgando no pasa absolutamente nada, mientras que no quitemos los tornillos estos que son los de la tubería, vale, lo vamos a dejar colgando, si hace falta lo cogemos con unas arrozaberas, pero yo lo he hecho otras veces y no es necesario, entonces vamos a dejar colgando el compresor de aire acondicionado para que luego saquemos el alternador. Previamente a todo esto hay que sacar la correa de accesorio, vale, a ver si lo puedo grabar ahora quitando la correa de accesorio y os lo muestro. Bien, aquí podemos ver el hueco de la rueda, vale, ahí podemos ver que tenemos un... esto que lo tenemos quitado, vale, ahí había una grapa y no la tiene puesta. Vamos a estirar de este pazo rueda para dejarlo justamente por debajo, por delante de la rueda y que podamos acceder, más que nada para poder enseñaroslo, que vamos a quitar la correa, vale, vamos a quitar la correa y vamos a quitar antes el pazo rueda, vamos a asarlo un poquito por delante de la rueda para que lo podáis ver. Justamente aquí en la puntita tiene un tornillito de Thor, está justamente aquí en esa zona, lo vamos a retirar. Es Thor 25, si no veo mal. Es Thor 25, si no veo mal. Vale, habéis podido ver cómo lo he echado hacia el lado, lo dejamos ahí. No lo voy a quitar entero porque no me hace falta, vale. Lo tenemos ahí al ladito, a eso no le pasa absolutamente nada que de esa forma, simplemente se formará un poco, pero luego con los tornillos se queda otra vez en su posición y ya podemos ver ahí el compresor de león en este lado que asoma y os voy a enseñar cómo quitar la correa. Bueno, ahí podéis ver la zona de las correas, vale, ya he quitado el paso rueda como habéis podido ver y aquí tenemos el tensor. Este tensor es mecánico, vale, lleva un tornillo. Si os fijáis el tornillo no está perfectamente centrado en la pieza, sino que está en un lateral. Digamos que tiene una excéntrica que se llama, vale, una excéntrica es eso, digamos que es un círculo en el cual no está centrado el centro, sino que está en un lateral para que eso, digamos, actúe de forma de óvalo, vale, que gire alrededor, pero que no dé vueltas en un mismo punto, sino que vaya moviéndose. Entonces, pues ese, digamos, es el tensor que tiene. Lo he estado mirando y este coche debería de llevar un tensor automático, pero aparentemente no lo lleva o no lo veo en este momento, vale. Entonces, pues voy a quitar este rodillito aquí, lo voy a quitar entero, después lo colocaré. Fijaros hacia dónde gira, vale, a la hora de quitarlo. Y después lo meteremos en la correa con ayuda de un destornillador. Meteremos aquí un destornillador para meter la correa, que no va a ser perjudicial, vale, lo vamos a enseñar. Y, nada, me voy a poner a quitar esto. Metemos una llave oso de Allen. Aflojamos el tornillo. Una vez que aflojamos el tornillo vamos a ver cómo gira. Vale, ahí veis cómo se ha aflojado. Ahí veis cómo he quitado la pieza completa, vale, la podemos ver aquí. Tengo mi mano. Y de esa forma vamos a quitar la correa. Vale. Bueno, vamos a retirar, como os he dicho, el compresor. Vamos a aflojar ese tornillo de aquí. Y aquí arribita tiene otro. Quiero que sepáis que este trabajo lo estoy haciendo en el suelo, ¿vale? Aquí en el mismo suelo lo podemos hacer. Como todos mis trabajos se pueden hacer en el suelo. Lo que pasa es que yo lo hago más cómodo en el llevador, como habéis visto últimamente. Y aquí en el suelo. Y aquí en el suelo. Ahí habéis podido ver cómo lo he descolgado el compresor de aire acondicionado, ¿vale? Para que tengamos hueco para sacarlo. Y ahora, a ver, ahí se ve el tornillo del alternador. Imaginaos lo que yo estoy aquí pasando para poder meter la cámara aquí. Porque si os dais cuenta la cámara, fíjate dónde está. De cerca. ¿Vale? Y yo aquí lo hago todo esto solo. Entonces quiero que veáis la dificultad que yo tengo para grabar esto, ¿eh? Pero si quiero llegar donde quiero llegar, hay que hacerlo. Entonces me da igual. Y además lo hago con mucho gusto. El poder ofrecer estos vídeos para mí es un orgullo, un placer y que todo guste que me veáis. Por supuesto que sí, todo esto va por vosotros. Y hay que hacerlo. Quitamos este tornillito de aquí arriba. ¿Vale? Aquí vemos el tornillo. Y ya con eso nos dejamos quitados los dos de esta parte de aquí. Ahora vamos a quitar los dos de atrás y sacamos el alternador. Bien, ahí veis por atrás los otros ocho onillitos. Son de Allen 8 también. Y vamos a quitarlo. Aquí hay uno. Vamos a quitarlo. ¿Cómo estaba eso, chiquillo? Estaba duro, Tela. Me había visto aquí sufriendo un poco. Bueno, ya está aflojado. Estoy utilizando una llave fija de la arraca en la parte de arriba. Para quitar el tornillo de la reguita. Oviedo, ya está ahí. ¡Gracias! Se me ha olvidado mencionar antes que la batería está desconectada, por supuesto, para tocar el alternador. Siempre antes de tocar alguna pieza del alternador hay que quitar la batería, porque el alternador tiene corriente directa de positivo y hay que quitar toda la corriente que pueda tener. Aquí veis como sacar el alternador y ya lo tengo en mi mano. Aquí podéis ver el alternador desmontado y ahí podemos ver el eje del que quiero que veáis. Ahí vemos el eje, si lo giramos, si giramos el eje podemos ver que está totalmente dañado. Ahí en estas dos ranuras es donde apoyan las escobillas, como veis está ahí todo quemado, que es donde apoya esta pieza que teníamos por aquí. Esta pieza va aquí, va al revés, va así. Y donde apoya es en esa misma parte que os he comentado, esto va dando vueltas así y entonces son las escobillas que giran. Como veis el eje está totalmente dañado, como lo habéis podido ver. Entonces esto hay que mandarlo a reparar, a que le cambien ese eje o cambiarlo por otro alternador, que habría que comparar precios y demás. Si las reparamos nosotros nos saldrá mucho más baratos, lógicamente. Pero esta pieza hay que mandarla a reparar a una especialista en este tipo de piezas. Yo no me complico en repararla internamente, si fuera la placa o las escobillas y se le cambian. Y es muy económico para uno mismo, pero ya si entramos en temas de rotor como tenemos que entrar, ya esto yo no le meto mano, lo mando directamente a reparar. Pago la reparación o directamente vamos a buscar uno al desguace de segunda mano o por el contrario lo compramos nuevo, depende del precio que tenga. Y nada, es lo que vamos a hacer y lo que voy a investigar y ya os contaré cómo hemos solucionado esta avería. El dueño del coche me ha traído un alternador de desguace, que supuestamente está bueno, se ha comprobado y está funcionando bien. Aquí lo podéis ver. Y le vamos a montar este alternador, creo que es la mejor solución, la más económica, porque ahora mismo sabes cosas como son, todos lo sabéis. Y nada, le vamos a poner otro alternador y esa va a ser la solución que le vamos a dar a este peito. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Antes no se podía apreciar, pero este tensor estaba totalmente cogido. Intenté hacer lo que estoy haciendo ahora mismo antes y el tensor estaba totalmente cogido. Ahora podemos ver que el tensor gira y es lo que no me deja meter el alternador. Ahí podéis ver cómo queda parcialmente puesto. ¡Gracias! 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 Con esto quedaría puesto el alternador, vamos a poner el compresor en su sitio y después ponemos la correa. Recordad que tenemos que ponerle... Esta escogida, aquí es donde encaja el tornillo, donde enrosca. ¡Gracias! 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 Pasamos por debajo de este tensor, ahora va aquí a la polea del cigüeñal, de aquí pasa aquí, de aquí a este rodillo, si no recuerdo mal, es que ahora mismo no tengo la foto grande, vale, viene desde la bomba de dirección, vale, para meter la correa vamos a utilizar esta llave, que es la llave que se utiliza normalmente en Renault, para meter los tornillos de los cárteres, la vamos a dejar así, y aquí arriba esto lleva un pequeño cuadradito, y vamos a meter aquí la correa. Ahí habéis podido ver como ha entrado perfectamente, quitamos esto de aquí, y creo que esta es la mejor forma de hacerlo con esta llave, que es la de cuadradito que se utiliza para los tornillos de los filtros de los cárteres de aceite de Renault, y ahora tenemos que darle la tensión correcta a este, hay que dejarlo más o menos como estaba. Bueno, la tensión se la podemos dar ahora a antojo porque antes y vimos que estaba mal puesta la correa, ahora mismo si tiramos de aquí que el tensor está bien, como podéis ver, y hay que ajustar esto un poco ahora para que esté en la correcta tensión. Si os dais cuenta aquí las correas rozan entre sí, entonces este trae esta excéntrica para que despeguemos una correa de la otra, a ver si lo podéis ver ahí, veis de esta forma, se despegan los tensores y ya no pegan las correas, si lo dejamos así enrozarán y lógicamente se nos partirá la correa, esto lo vamos a dejar, si nos damos cuenta aquí, cuando empezamos a vencer la fuerza de la correa, va venciendo el otro amortiguador y el otro es el que se llevará a las vibraciones. Y seguidamente pues apretamos con una llave L. para dejar ambos rodillos despegados entre sí, para que la correa no roce en este punto y de esa forma habéis visto el porqué no me salía antes la correa, la correa estaba mal puesta, pero hay que ponerla de esta forma, de la otra forma el tensor tenza al revés, o sea que no destienza, lo que hace es tensar más y no podemos, no tenemos opción a quitar la correa de esta forma. Hay que quitarla por la fuerza como me habéis dicho quitarla. Vale, esto quedaría así y ahí podéis ver que las correas pues no se topan entre sí. Yo creo que esto, esto hay que dejarlo más abajo. Aproximadamente que estén entre sí a las seis en punto, un poquillo menos, ¿vale? Hay que dejarlo de esta forma, para que la distancia entre ambos tensores sea la máxima, porque este oscila, ¿vale? Y de esta forma pues lo alejamos lo máximo posible. Creo que esta será una buena opción y creo que es la correcta. Así que lo vamos a dejar más tensado de lo que en primer lugar he visto. Vamos incluso a tensar un poquillo más. Vale, lo vamos a acercar lo más posible a las seis en punto aproximadamente, mirando, comparándolo con un reloj. Y aquí sería como lo vamos a dejar, ¿vale? Para alejar lo máximo posible los dos tensores. Porque aquel, como os digo, oscila con las vibraciones, ¿vale? Y esto es una correcta tensión. Ahí podéis ver que la correa gira a sus 90 grados también, ¿vale? Que está bien. Y aún así tiene otro recorrido, ¿vale? Así lo vamos a dejar más o menos próximo a las seis en punto, mirando, comparándolo con la zona horaria de un reloj. Y esa es la forma de tensarlo. Podéis ver la parte trasera del alternador, ¿vale? Que hay que conectarle un par de cablecitos que tenemos por aquí, metido. ¿Vale? Esto lo sacamos de aquí. Aquí lleva una tuerquecita de 13. En este tornillo que vemos aquí, ¿vale? Me estoy metiendo la mano. Y justamente al lado, una de 8. Está justamente debajo de este tubo, ¿vale? Es que no se logra ver por ese tubito que tenemos ahí. Muy bien. Y este por ahí, vale, ya que han hecho quedan los calentitos puestos. Y ahora le ponemos un taponcito que lleva, ¿vale? El de 13. El de 13, no, perdón, el de 8. Lo lleva el de 8, ¿vale? Por aquí. Eso quedaría ahí colocado y ahora os voy a enseñar para que veáis de lo que estoy hablando. Ahí va el taponcito, ¿vale? Y justamente aquí lleva la tuerca de 13, ahí lo podéis ver. Y ya eso queda colocado. Ya con eso vemos ahí la correa también colocada perfectamente en su sitio. Vale, está ahí. Y nada más. Con esto habéis podido ver cómo se monta el alternador. Ahora le ponemos la borna de la batería. Ahí podéis ver cómo le he puesto la bonita de la batería. Y ahora vamos a hacer una comprobación. ¡Gracias! 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 Ahí habéis podido ver que el alternador marcaba 14-36, 14-37. Es lo normal que debe de marcar, ¿vale? Para que nos muestre que está cargando la batería. Quiere decir que este alternador está funcionando bien. Y nada más. Este ha sido el vídeo de hoy. Os he intentado desreparar un alternador que al final no ha sido posible, ¿vale? El dueño del coche nos ha traído un alternador de desguace. Y se le ha montado este alternador para solucionarle el problema que tenía de que gastaba la batería. No es que la gastaba, sino que directamente no la cargaba. Hemos solucionado el coche cambiándole el alternador y lo habéis podido ver en este videotutorial. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un coche un poco complicado por el tema de aquella correa. Si les gustó denle like, por favor. Si les sirven para otras ocasiones, para otros coches. Compartan todo lo posible en vuestras redes sociales, por favor. Instagram, Facebook, Twitter, las que tengáis. Y comentenme lo que quieran. Estoy aquí para ayudarle, como todos saben. Y nada más. Muchísimas gracias. Soy Juan Diego Ruiz. Ha sido un placer estar con todos vosotros en mi canal Cardoctor. Hasta luego.